Ese no eres tú, Igor. ¿Dónde está tu optimismo y desagradable actitud positiva? Quise ser diferente, pero el mundo no me dejó. ¿No quieres ir a salvar a Mela de las garras de Schadenfreude? ¿Estás tratando de hipnotizarme, cerebro? ¡Sí! Pero si eso no resulta... ¡Esto sí! Mela te necesita y eres el único jorobado honorable que la defenderá. Tal vez eso sea lo más cuerdo que hayas dicho. ¡Presiona el botón! ¡Me hubieras hecho un pedazo más raro! ¿Qué? Como si fuera la primera vez que me corto las patas. ¿Es cierto que dan suerte? ¡Ruedas no me fallen! ¡Me han fallado! ¡Me han fallado! ¡Nos fuimos por allá! ¿Qué es lo que... ¿Qué haces? ¡Buscando el pasaje secreto! ¡Siempre hay un pasaje secreto! Olvídalo, no hay un pasaje secreto. Se acabó. Disculpa, ¿qué decías? Esto es una escalera secreta. ¡Bienvenidos, súbditos y millones de espectadores en todo el mundo! Vienen desde muy lejos. Aquí están todos preocupados solo por una cosa, la paz mundial. Y ya esta noche estará a su alcance por un módico precio. Y ese precio es... ¡Cien mil millones de dólares! Y yo creo que pueden pagarlo. Pero si no... Pues el mejor invento del mal será dado a conocer. ¡Algo horrible que supera la imaginación! ¿Dónde estamos? ¡Me estoy sofocando! ¿Y no tengo pulmones? En la torre del castillo. ¡Miren! ¡Ahí está el coliseo! ¡Guau! ¡No sé qué sea, pero quiero uno! ¿El faro del mal en la cima del Palacio Real? Espera. ¿Es un faro? ¡Oye, Igor! ¿A dónde vas? ¡Tráeme un juguete! ¡No sé! El Faro del Rey es en realidad un rayo climático. ¡El Rey Malberto crea las nubes de tormenta! Nos ha mentido.